Bienvenidos a Mari Mari, ¿como mucho? ¡Mari Mari, ¿como buen día! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no he estado en el año pasado, pero no he estado en el año pasado. Me he estado en el año pasado. He estado en el año pasado, Margarita Llamin y el día de hoy. En el año pasado, y en el principio, el principio se ha convertido en el principio. Luego, se ha convertido en un poco más rápido. Luego, con la leyenda, Acabamos de la juventud y de la misma manera que traer la escuela y la parte de la escuela de los niños. Después de estas condiciones, las cosas que venían a la escuela, las temas que traerían hasta las que llegaron a la escuela. Por lo tanto el material, el material de la planta, la ayuda de la planta y la ayuda de la planta. y nos vamos a hacer un poco más. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta que no nos respondan. Disculpa mucho, nos vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a hacer un poco más. Nos vamos a hacer un poco más. Nos vamos a hacer un poco más. Si, pero te sorprende, si, que te sorprende... Sobre una vez que tú te sorprendes en mi vida. Doy mucho por el que te sorprende, que estásando aquí, porque te sorprende, ¿Cómo te sorprende? ¿Te sorprende, Te sorprende, Díos en mis estudiosos, si pichigulmen, si buscun hui, vuelu chen rumepelai, tu pamumuli, feipi chirungun, nagan tu manzano a numkameo, iñe yamta imi, feipi chi pichigulmen, rumekumeaz nye imi, inche tak iñe ngoro, feipi ngoro, upa nye, taokantualta inchengo, iñe yamta imi, feipi chi pichigulmen, inche, munnawe nyankule, pepi aukantualta inta imi, feipi chirunguru, inche, nyomengkele nan, feilei, feita ti, eimi pepi niyal, fimita feipi chisungu, feimai imu ten, peafun inche, peo gayal kompoche, huikai ndecadio, huikai ndecadio,